Bueno, muy bien chicos, bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. ¿Se recuerdan que hoy, eh, son sus recursos? Vamos a ver. Bueno, ¿se recuerdan que el día de hoy terminamos de trabajar el último país de qué región de América? Centro. Centroamérica. 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 ¿Y cómo se llama el último país? ¡Panamá! 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 ¡Exacto! Con tilde en la última A, ¿verdad? Bueno, Panamá, como ustedes saben, es el último país de Centroamérica. Panamá se encarga de unir Centroamérica con Sudamérica, que está abajo, ¿verdad? Panamá tiene muchas, pero muchas etnias. Aparte de que tiene muchas etnias, en la región de Centroamérica va a ser el país con mejor índice de desarrollo. Eso quiere decir que tiene más recursos para poder como que sobrevivir, ¿verdad? Y Panamá no se va a dividir en distritos, no se va a dividir en departamentos, sino que se va a dividir en provincias, ¿sí? Provincias. Díganme el nombre de un país de Centroamérica que también se divide en provincias, que no sea Panamá. Honduras, Guatemala, 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 en provincias, provincias. ¡Postarica, mí! ¡Postarica! ¡Ah, excelente! Creo que fue Carlitos. Creo que fue Carlitos. Yo ya le he dicho Costa Rica. Ah, bueno, quien haya dicho Costa Rica está en no correcto, ¿verdad? No los escuché casi. Bueno. Mis preguntas. ¿Por qué en una de las provincias de Panamá y de ese no cabe bugle? ¿Por qué en Honduras? Espérame. ¿En Honduras y Panamá qué? Por favor, como título me van a escribir Panamá. Y la fecha del día de hoy, ¿verdad? Que hoy es... Sí, un mapa hoy. ¿Ah? Haremos un mapa hoy. Sí, sí, vamos a trabajar Panamá. Pero primero hay que copiar esto en sus hojas de líneas, por favor, o en las en blanco, en las que estén trabajando. Los chicos que ya terminaron, si se dan cuenta, si se dan cuenta, todavía no pueden comenzar a pintar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos copiar esto. ¿Cómo se llama la moneda de Panamá? Balboa. 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 ¿Cuál es la capital de Panamá? Panamá. 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 Ya puede cambiar. Entonces, mis chicos, ¿qué vamos a hacer? Hoy no vamos a... Esperen. Hoy no vamos a utilizar ninguna técnica diferente, ¿sí? Sino que vamos a realizarlo como lo estábamos haciendo, ¿verdad? Lo pueden repasar con sus marcadores y de ahí lo pintan como lo estábamos haciendo. Ustedes ya saben, por favor, me identifican las 12 provincias que tiene Panamá. Ahora, curioso, si se dan cuenta de algo, el número 10, ¿sí? Está afuerita. ¿Pero por qué lo escribieron afuera? Porque aquí adentro no les cabía el número, ¿verdad? Por eso está afuera. Pero es este que está aquí, ¿ven? Es este largo. Este es el número 10. Otra cosa curiosa. En el número 3, Colón, la provincia de Colón, va a estar relacionado con este que está aquí como que más despegado. Si ustedes se dan cuenta, no están juntos, pero sigue siendo del número 3, Colón, ¿sí? Mis, el mío está todo juntito. Si está junto, excelente, mejor para ustedes, ¿verdad? Pero como pueden ver ahí, está un poquito separado, pero sigue siendo del número 3. Ya ustedes deciden si le colocan el número o si lo hacen con directamente el nombre, ¿verdad? O con color. Ustedes deciden cómo. Así que vamos trabajando, por favor. Vean, si no comprenden algo de lo que está en pantalla, lo pueden encontrar igual en su libro, en la página 46. Igual ya, ahorita que terminamos estos mapas, vamos a trabajar las páginas. Y después de las páginas, ya nos pasamos otra vez a los mapas, ¿verdad? Así que no vaya a tirar su folder, por favor. Ni a perder nada. Bueno, recuérdense que me mostraron su avance, los que ya terminaron, ya no me van a mandar foto. Y los que no terminaron, pues me van a mandar foto el día de hoy, ¿verdad? Entonces les queda únicamente terminarlo. ¿En dónde pueden encontrar este mapa? En la página 46 de su libro, ¿sí? Ese es el objeto, ahorita vamos a jugar.